Además pues, parce, México es increíble y tiene unos lugares que lastimosamente no mucha gente conoce. Hoy los saludamos desde Minimundos, un parque temático que les va a encantar. Comenzando porque está abierto a todo público y es totalmente gratis, su entrada y su estacionamiento. Y como pueden ver, prácticamente es viajar por todo el mundo, conociendo los lugares más icónicos y las construcciones más majestuosas que tenemos en nuestro planeta, sin gastar un solo peso y en tan solo una o dos horas de recorrido. Lo que más nos gustó de este lugar son los pequeños detalles que están en cada una de estas obras espectaculares. Que van desde el sur de nuestro continente americano, obviamente hasta Europa, papá. Pasando por muchos rincones de nuestra hermosa tierra, incluyendo Norteamérica, con la Estatua de la Libertad, el Decreto de Hollywood, muchos detalles pequeños que sé que les van a encantar. Y obviamente cuenta con estas hermosas construcciones de nuestro querido México. Entonces ya saben pues, parceros, este parque cuenta con un trencito, un teleférico, que les va a dar la vuelta a todo el parque. Mientras poco a poquito les va explicando de qué se trata, en qué lugar del mundo nos situamos, entonces está una chimba, parci. Este lugar sin duda alguna quedó en mi top 3 de lugares para visitar en México. Entonces, parceros, no se pierdan por nada del mundo este parque. Si no saben qué hacer hoy, ya saben, pégase una boladita pues. Gracias. 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 Gracias.